Creo que tomé un poco de más Vino tres tragos y un champán Y el cuerpo está pidiendo acción Me siento mal pero es mejor Y todo me da vueltas La gente está contenta Y ya olvidé mi nombre Pero sé que hoy quiero bailar Porque la noche es ideal Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentiré el calor Que sube y sube a la cabeza Quiero pasarla bien Yo ya no sé ni qué día estoy De dónde vengo, a dónde voy Alguien me habla y yo no sé quién es Pero me río sin razón Y todo me da vueltas Como en cámara lenta Y ya olvidé mi nombre Pido otro trago y ya me voy Porque ahora suena mi canción Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentir el calor Que sube y sube a la cabeza Hasta el amanecer Y sentir el calor Que hoy todos somos uno solo Quiero pasarla bien Estoy excitado y trastornado Con todo el cuerpo sudado Y late el corazón y la imaginación Quiero perder la noción del tiempo Y que la noche no termine Que el alcohol me contamine Y que la vista se ilumine Porque suena mi canción Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentir el calor Que sube y sube a la cabeza Hasta el amanecer Y sentir el calor Que hoy todos somos uno solo Quiero pasarla bien